Justicia, tierra y libertad Oye tú mi llanto, óyelo, óyelo Hermanos y hermanas de otras razas De otro color y un mismo corazón Reza si reza y nada entereza Por eso hagamos la revolución de amor Estamos exigiendo todo el respeto Respeto al indio y a su dignidad Ya lo dijo Villa, dijo Zapata Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Oye tú mi canto, óyelo, óyelo Oye tú mi llanto, óyelo, óyelo Oye tú mi canto, óyelo, óyelo Oye tú mi llanto, 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 óyelo, óyelo ¿Cómo tendríamos libertad? ¿Cómo tendríamos dignidad? ¿Cómo desearía yo? ¿Cómo desearía el amor? ¿Cuándo tendremos la democracia? ¿Cuándo tumbemos la burocracia? ¿Cuánto desearía yo? Menos demencia y más amor Amor, dolor, amor, hoy esto me canto Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Gracias por ver el video.